¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a El Sabor de la Innovación. Como siempre es un placer estar con ustedes para hablar de innovación y tecnología. Ustedes saben que la era digital llegó para quedarse y está redefiniendo la manera en la que somos competitivos en nuestros negocios. Es por eso que es fundamental saber qué es la transformación digital y cómo se almacena la información en la nube. Para eso le vamos a preguntar a nuestro experto en tecnología, Oseas Ramírez Azad. Cuéntanos. ¿Qué tal, Yoli? Qué gusto saludarte. Pues como dices, el día de hoy vamos a hablar de transformación digital y almacenamiento en la nube. Pero mira, ¿qué es la transformación digital? Porque es un término que escuchamos mucho en un espacio de tecnología, en el espacio de los negocios. Mira, la transformación digital es cuando una empresa adopta una cierta tecnología para mejorar un producto, un servicio, un proceso o es transformar su modelo de negocio. Un ejemplo muy ilustrativo es lo que pasó con Netflix. No sé si te acuerdas cuando Netflix inició que la manera en la que funcionaba era que uno se metía a la página de internet de Netflix, solicitabas una película, te la mandaban por correo físico, llegaba el deber a tu casa, la veías, cuando terminabas de verla, se las devolvías por correo y luego te mandaba nota. Entonces ya estaban haciendo un cambio en el modelo. Pero cuando realmente despegó Netflix fue cuando pusieron todo su catálogo de películas en la nube y empezó a ofrecerse vía streaming como lo tenemos hoy en día. Obviamente había competidores en aquel entonces, compañías como Blockbuster, y bueno, no se montaron en este tren de digitalización y sabemos cómo terminó la historia para ellos. Entonces Netflix venció a Blockbuster en este ejemplo porque utilizó la tecnología para alcanzar al menos tres objetivos. Transformar los productos y servicios que ellos mismos, como Netflix, ofrecían y lo que era prevalente en la industria. Cambiar la forma en la que se relacionaban con los clientes y optimizar sus operaciones. Como estos ejemplos hay muchos, la verdad, y el tema de transformación digital me apasiona. Pero también es un tema muy amplio y no lo pudiéramos cubrir en esta ni en muchas cápsulas. Lo que sí podemos hacer es irnos enfocando en aspectos particulares que son interesantes. Por ejemplo, el día de hoy quiero enfocarme en un aspecto que es una especie de factor oculto en el cual no siempre pensamos mucho. Y sin el cual no tendríamos ni Netflix, ni Spotify, ni Amazon, ninguna de estas grandes compañías que son hoy parte de nuestra vida. Y ese aspecto es, ¿cómo le hacen para que casi siempre funcione su servicio? Y casi siempre estoy hablando del 99.999%. Siempre estaba ahí para nosotros. ¿Cómo le hacen? Bueno, la respuesta también sería muy amplia porque tendríamos que hablar de muchos factores, incluyendo su estrategia de data centers, conectividad, etc. Entonces, de esa pieza todavía podemos irnos a algo más granular, que es un aspecto técnico muy específico, que es el almacenamiento. ¿Te has preguntado por qué nunca hemos visto un encabezado en las noticias como se borraron todas las películas de Netflix, desaparecieron todas las canciones de Apple Music, etc.? ¿Por qué no pasa eso? Bueno, para responderlo, echemos un vistazo a cómo hemos tratado el tema del almacenamiento. Tradicionalmente, la estrategia era almacenar la información de mi empresa, pues en mi servidor, tengo algún sistema de respaldo aquí mismo en el sitio. Después evolucionó a, bueno, voy a tener un respaldo también fuera de mi sitio físico por si algo sucede, etc. Y hacia allá iba todo. Pero si tú piensas la diferencia entre, tengo mi servidor con respaldo y tengo 99.999% de disponibilidades de cualquier parte del mundo, hay un hueco importante entre lo uno y lo otro. Entonces, originalmente, pues el tener acceso a lo segundo, a esta alta disponibilidad, hubiera constituido una ventaja competitiva para las empresas de tecnología, porque solo ellas o los grandes corporativos pudieran acceder a la clase de infraestructura y calidad de infraestructura que necesitas para poder llegar a esos niveles. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a darse todas estas ofertas de X as a service, puede ser infraestructura como servicio, por ejemplo, infrastructure as a service. Y esto abrió la puerta para que cualquier organización, desde una startup de una persona, de una pyme, o las mismas grandes transnacionales de las que hemos venido hablando, pudieran contar con esa clase de calidad y confiabilidad en sus respaldos y en sus sistemas enteros. Es decir, se democratizó el acceso a esta clase de infraestructuras más robustas. Entonces, por ejemplo, hoy en día, cualquier empresa pudiera tener una estrategia de almacenamiento y seguridad de datos, en la que digan, bueno, como un primer nivel, tengo en mi sitio principal, pues, los datos, un respaldo primario, un respaldo secundario, y además uno en la nube que tiene la misma calidad que el de estas grandes compañías. Si esto es algo que te interesa, puedes acercarte a Hola Innovación Metrocarrga, ya que se especializa en generar estrategias de almacenamiento de información en la nube a través de sus centros de datos especializados para que tu información, la más sensible, esté accesible sin interrupciones y de forma segura, gracias a que cuentan con los principales proveedores de infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos para todo tipo de escenarios. De esta manera, tu empresa puede crecer su operación simplificando su administración y manteniéndose información segura en todo momento. ¿Qué tal te parece, Yuli? Como siempre, muy claro, Oseas, muchísimas gracias por esta información y recuerde, si usted quiere consultarla, puede acudir a www.hola.com, sustituyendo la L por un 1, o bien www.metrocarrga.com.mx. Nos vemos la próxima, pásala muy bien. ¡Gracias!